Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Eh, sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores jungles del meta actual, ¿vale? Antes de seguir con esta guía, no os estoy obligando a jugar con estos 10 campeones sí o sí. No, solo os estoy diciendo que estos 10 campeones del meta actual están bastante bien, ¿vale? Respecto a otros champs, viendo el tema del win rate, del pick rate y el ban rate, ¿vale? Y también, pues, bajo mi opinión personal, pero vamos, tiramos más de ello. Por eso el primer campeón es Viego. Lo siento, pero es así. Está muy roto el meta actual, ¿vale? En lo de los mejores 10, os comenté a Viego por encima. En plan, os dije, mea, en top no está del todo aún masificado, pero en jungla sí, ¿vale? En jungla es el puto amo. Farmea muy bien en jungla, roba bastante vida, termina, digamos que tiene bastante daño en área con la tontería. O sea, a la hora de gankear, no es complicado gankear con el Viego porque tiene algo de movilidad, tiene lo de entrar en invisible, parece una tontería. Pero oye, aunque veas la estela, coño, todo lo que sea aumentar la velocidad de movimiento, les agradece, ¿no? Luego cometes tu nea y ya está muerto, porque te mete una busteada de la hostia y encima si te mata, te roba los objetos y demás. ¿Qué es lo bueno de esto? A la hora de estar en una teamfight, tío, tú matas a alguien, encima te curas un huevo y consigas sus habilidades. ¿Qué es lo malo de Viego? Bueno, y el tema de los objetos, de las activas y eso, que es algo a tener muy en cuenta. La puta de Viego es que no os aconsejo a Viego si no sabéis usar a unos cuantos campeones de LoL. Si tenéis muy poco conocimiento sobre los campeones del juego, Viego no es una buena opción, porque como bien os he dicho, os metís en el cuerpo de la persona, ¿no? Y le controláis, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, controlas una escena o controlas cualquier otro champ que nunca has jugado, te vas a quedar en plan, le doy a todas las teclas a la vez y a ver qué pasa. Pues no. Es mejor saber a quién pillas, ¿no? En qué cuerpo te metes, aunque suene mal, y entonces saber qué habilidades tirar y en qué orden para sacar el máximo partido. Por eso mismo, Viego, tampoco os voy a comentar mucho de él, porque, bueno, ya mucho no habéis probado, es un... tampoco tiene que tener mucho más, pero en meta actual está muy rota. En una teamfight, con kill, 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 se pone ahí a crear espectro, se convierte en quien le salen los huevos y es algo a tener muy en cuenta, porque luego, como si pille uno que esté fedeado, te vas a la mierda. Segundo campeón, Udyr. ¿Por qué pongo Udyr? Sé que le van a hacer un rework, ¿vale? A Udyr y demás, así que cambiará mucho, no sé qué va a pasar con Udyr, pero en meta actual ha escalado bastante bien y está en la S+, ¿vale? Está muy, muy bien, tiene un winrate de la puta hostia. Además, se usa bastante y es muy fácil. Tiene el tema del osito, con lo que corre más y estunea, encima puedes tunear a varios, no a la misma persona de continuo, pero sí a varios. Coro en básico, luego la forma de tortuga para aguantar, el tigre para ir a D o el fénix para ir a P o tirando medio a P, velocidad de ataque. Tenemos que, es un personaje que tiene una amalgama, así como de, si no tienes una D, puedes ir con Udyr, si no tenéis a P, puedes incluso ir con Udyr, tirando a la build esta de Dientenazor y demás, junto con el fénix. Puedes optar por ambas, lo de optar por ambas no lo suelo recomendar yo mucho, pero bueno, para farmear al menos en early game, pues bueno, siempre puedes tirar. Pero bueno, dicho esto, es un personaje que, muy fácil de usar, muy divertido, y desde comentar lo de irrupción de fase y el quimiotanque, el ítem este, es muy difícil, es que aparte un Udyr, entre el osito y esa mierda es muy complicado. Es un personaje que en cuanto te pilla y te estunea, de repente te hace a ver en 0, ¿vale? Y lo que os he dicho, ¿vale? Tiene varias formas, así que dependiendo de la situación, puedes subirte una u otra o pillarte una build u otra. Pero bueno, vamos con el tercer campeón, en este caso sería Graves. Es del, bueno, qué coño, de los únicos, no, es el único tirador que aconsejo en jungla. Está Twitch, te haces invisible y tal, sí, es divertido, pero no. Porque como te juega en early game, estás en la mierda. Si te hace un buen early game, que es lo que suele pasar con Twitch, pues entonces puedes ir escalando, pero no lo suelo aconsejar, a no ser que seas el puto homo con Twitch. Graves, ¿por qué estamos rotos? Tiene muchísimo, muchísimo daño, daño en área. Sí que es verdad que tienes que jugar muy bien con el tema de las balas, ¿vale? Ya sabéis, dos balas, cada R recarga una, y cada X tiempo pues recarga las balas. Tiene solo dos balas, dos son dos básicos, pero echas hacia atrás a los monstruos. Lo bueno es que es un tirador que consigue mucha armadura gracias al tema de la AI y demás. Y ya no es solo eso, y de la pasiva. Y ya no es solo eso, sino que encima, echas hacia detrás a los monstruos. Por lo que puedes estar moviéndote con digno en la jungla, no recibir apenas daño y revienta a los dos. Y a la hora de ganar, es muy fácil. Y más si vas con ciertos objetos, ¿no? Como el de Slith, ¿no? Que es como meter un burst de más, el de los conos. Parece una tontería, pero digamos que le dan más de Slith, mucho más daño. Es un personaje con mucho burst, es AD, es tirador, tiene algo de rango. La putada, ¿cuál es? Que si un enemigo se pone detrás de dominio, le joda un poco. Pero bueno, quitando eso, tiene mucho burst. Como os he dicho, la W de las mejores habilidades del juego. Te dejas en misión, no puedes hacer una mierda, ralentizado. Tienes que salirte de eso, porque entonces se te nubla la vista. Es que no ves una mierda en el mapa y joda un huevo. Pues no sabes qué coño está pasando. Y es una habilidad bastante tocha a la hora de rankear. Y bueno, como os he dicho, luego si alguien se japa una buena R, pum, a tomar por culo. Encima la R tiene un propio de Slith, así que para robar objetivos también es bueno. Cuarto campeón, Kha'Zix. Kha'Zix es el jungla ahora asesino por excelencia. Muchos me dicen, rankear está más roto. No, no, ni de coña. Está mucho más roto Kha'Zix. Rankear está roto si consigue rápido los colmillos. Cosa que no suele pasar, porque siempre hay algún colmillos que se te japa por ahí y tal. Porque ya sabéis que cuanto más campeones maten, cuando matan a los 5 campeones, consigue el collar entero y tal. Pero quitando eso, Kha'Zix. ¿Por qué está tan roto? Tiene muchísimo, muchísimo burst. Es un personaje que farmea muy bien. Tiene muchísimo sustain en jungla por el tema de la W. Y tiene el tema del salto. Es un personaje que además de tener CC y ralentizarte con lo W, además de que se cura, tiene un salto que viene de puta madre porque después puede saltar muros. Y encima cuando evoluciona la habilidad saltas más. Y encima si asistes o matas vuelves a tener el salto. Así que en una team fight he visto muchos cacides, saltar, pa, reventar a uno, saltar, pa, reventar a otro, pa, saltar otra vez y así. Incluso puedes entrar y salir como gustes. Luego tiene el tema de invisibilidad de la R, que es la puta polla. Un personaje que es asesino, que cuando aparece te revienta el orto y encima desaparece. Y vuelve a aparecer y te revienta el orto y vuelve a desaparecer. Es como, va, me ha roto el orto dos veces en cero coma. Por eso a mí me gusta mucho. Además me suelo gustar mucho con cosecha oscura. Vas escalando y al final terminas haciendo un daño bestial. Y es muy fácil arrancar con él. Porque puedes incluso entrar en invisible. No es que dura aquí la hostia de la invisibilidad, pero encima corres más. Y la hostia entre el salto y la invisibilidad. Llegas al enemigo en cero coma. Quinto campeón, Ekarim. ¿Por qué pongo Ekarim? Es un personaje con muchísima... Bueno, muchísima burst en cuanto a la E. Sí que no hace tanto daño porque es más tirando off tank. Luego aguanta mucho. Pero bueno, tiene un daño en área. Y junto con la W y la Q puede llegar a farmear bastante bien. Además de robar algo de vida. Porque el jungla no sufre. Y a la hora de Ekarim con él es muy fácil, tío. Tiras una simple E, te pones a correr. Cada vez corren más rápido. Entras en línea. Y aunque te vean, a lo mejor ni les da tiempo a reaccionar como deberían. Y luego la R, que es algo muy importante. Y es algo a tener muy en cuenta. Una buena R, Ekarim, en medio de una teamfight. Cuidado. Porque si se está haciendo un objetivo y tú metes una R. Le metes el miedo a todo el mundo y al jungla irá el rival. Tiras todo el smite y se lo robas. Pero incluso en medio de una teamfight meter miedo a muchos a la vez es más CC a todos los enemigos. Puedes iniciar, puedes escapar incluso con la R. Pero sobre todo a la hora de hacer engage de iniciar es la hostia. Luego puede hacer diveos incluso. Porque una buena R más la velocidad de la E, entre la opción que te mete y que luego encima te mete miedo y tal. Pues es muy fácil. Al gankear con Ekarim tampoco tiene mucho más. Sexto campeón, Evelynn. Evidentemente es un personaje que a partir de nivel 6 se hace invisible. ¿Qué más quieres? Un personaje que se hace invisible y es un jungla. Te gankea en invisible. Se posiciona y de repente aparece y te revienta. Sí que es verdad que el tema del CC que tiene del corazón. Hay gente que le es un poco complicado atinar con el tema del látigo de la Q y demás. Pero tío, el CC del corazón hay que tenerlo muy en cuenta. Tiene muchísimo burst. Es un personaje que mientras escapa puedes ir atacando con el tema de las púas. Salió igual que mientras alguien se escapa si tú le sigues. Le puedes ir atacando aunque no estés tan tan a melee porque las púas tienen cierto rango. Es un personaje con mucho burst y la ulti es bestial. Te metes en cualquier sitio que te quieres ir. Lanzas una buena R, encima haces muchísimo daño. En área, en un área bastante amplia. Y pegas un salto hacia detrás y te haces intargeteable. Que eso es lo importante. Por lo que puedes incluso hacer engage o incluso robar objetivos. ¿Vale? Porque Karim te entra con la R pero luego a la hora de salir, como no sea corriendo con la E, pues no se escapa. Evelin en cambio puede entrar a full, pa, 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 reventar tal. Y cuando vea que smitea, a lo mejor smitea te roba al bicho y te une el smite junto con la R. Que es lo que se suele hacer para smitear al propio bicho y robarlo. Pero, ¿qué pasa? Que gracias a la R, como te haces intargeteable y pegas un salto para atrás, salta a la pared y te vas tan como si nada. Es un personaje, para empezar, AP además. Que todos los que os he dicho son ADs, quitando Udyr, que puede ser medianamente AP, pero son todos ADs. Y vamos con el séptimo campeón. Echo, otro personaje AP, vale, muchísima movilidad, puede llegar a saltar paredes, con el cinto está rotísimo, con el item. Es otro desliz con el que mete más burst. Tiene mucha movilidad, el CC de la W es la hostia, te escuda, a la vez ralentiza su stunea si está dentro el enemigo del círculo. En medio de una teamfight hace maravillas, con la cut ralentiza si tiene muchísimo alcance y bastante daño. Luego con la pasiva corres un huevo después, encima de meter un basicazo de la hostia, y encima le tienes que matar dos putas veces. Le matas una vez y encima tiene la R. Es como antes de matarle, tiras la R, viaja atrás en el tiempo y como si nada. Cosa que le viene muy bien también para robar objetivos. Que se está haciendo Baron, entras, pruebas a robarlo, si no lo robas da igual, tiras la R atrás en el tiempo y bueno. Pero que pasa, que si lo robas y encima tiras la R, has robado el objetivo y te has pirado. Es parecida a Evelyn en cuanto a la R, vale. Pero sinceramente, de elegir un AP yo prefiero a Echo. Pero sinceramente yo creo que Echo está más rota que Evelyn. En el dos altos a lo mejor Evelyn sí que es verdad, pero tío, Echo es bestial. Y además yo creo que es incluso mucho más fácil de usar que Evelyn, bajo mi opinión. Como octavo campeón, que espérate, ¿he puesto 10 o 9? Vale, he puesto 10. Vale, tengo esto puesto en chiquitito, ya decía, yo digo, ¿qué cojones? Como octavo campeón, Kane. ¿Por qué pongo a Kane? Es un personaje muy versátil. Es un personaje con el que si necesitas un asesino, vas con el Kane azul. Si necesitas un tanque, vas con el Kane rojo. Ya está, vale. El Kane rojo aguanta mucho, tiene muchísimo un CC diferente. Encima se cura un huevo con las habilidades. En cambio el Kane azul, pues, corre más. Te delita en 0 coma. Y revienta a los dos a mansalva. No aguanta tanto, pero bueno, corre un huevo. Es un personaje con dos habilidades en área. Que es algo que tenemos en cuenta. Con una puede incluso llegar a saltar paredes. Con la otra, la ralentiza. O, bueno, puede incluso echar hacia arriba a los enemigos siempre y cuando seas con el rojo. Pero bueno, tengo una guía de Kane, por si os interesa que subid a esta season. Así que, míralosla, cabrones. Si queréis saber más de él. Pues bueno, está muy roto. Luego la R, la cinta que te hable. Terminas reventando al enemigo. Con el Kane azul le está muy bien. Con el Kane rojo también. Además, con el Kane rojo te curas luego un huevo. Digamos que alargas más tu vida. Lo bueno en el Kane rojo. Yo prefiero el Kane rojo, sinceramente. Pero como os he dicho, es dependiendo de lo que necesite el equipo. Si tu equipo no tiene casi daño, píllate al azul. Si tiene mucho daño, píllate al rojo porque necesitáis un tanque. Por eso me gusta tanto Kane. Y luego a la hora de farmear en jungla, farmea bastante bien. No sufre en jungla, jode muchísimo. Tiene daño en área. Así que para hacerte objetivos como los... Bueno, objetivos. Campamentos. Como los picuchillos o los lobos, que son varios y tal. Pues los haces en 0, entre las Qs y las W. Tires que tiras, en 0, te lo haces. De ahí que Kane suele empezar en la jungla en los picuchillos. Porque como tiene el daño de la Q, que es en área y tal. Termina farmeándote la jungla bastante más rápida. Pero bueno. Dicho esto, vamos con el noveno campeón. Nunu. Muchos en el parche anterior me dijeron. Ah, como no has metido a Nunu. Es porque metí a otros campeones que me parecieron un poco más rotos. Pero sí que es verdad que Nunu se mantiene. El cabrón parece ser que ni baja ni sube. Está en la S más. Ahí se ha quedado. Y de puta madre. Y un triunfador. Personaje muy fácil de usar. Un CC un poco raro. Es fácil, ¿vale? Es un personaje muy fácil. A mucha gente le divierte. A mí, por ejemplo, es un campeón que me aburre. Es como decirme Warwick. Es un personaje que me aburre. Pues con Nunu me pasa igual me aburre. Pero sí que es verdad que, bueno. Le tiene cierta gracia a los de la bolita y eso. A la hora de entrar en línea, tienes muchísima velocidad de movimiento. Gracias al tema de la bola. Además, te puedes dirigir bastante bien. No es tan... Hay gente que se come la pared, pero es muy complicado, tío. Más o menos puedes una buena bola y entras en línea súper rápido. Encima la mente CC y elevas al enemigo, si le das. Encima la bola de nieve se va haciendo cada vez más grande. Cosa que, coño, se nota. A la hora de entrar a lo mejor le metes incluso un burst. Luego tiene el tema del stun del W y tal. Que, bueno, es un poco más complicado darlo. Pero al final lo terminas dando. Con estar pegado al enemigo es muy fácil. Lo de la bolita de nieve. Luego el tema de la Q. Mordisco. Se cura un huevo. Mete bastante. Y el tema de la R, ¿vale? Daño en área. CC en área. Ralentiza a todos. Y en un momento explota. ¡Pum! Y mete daño a todos. Pero ¿por qué está tan roto en uno? Además de todo esto. De que ganear con él es fácil. Es un personaje fácil de cojones. Y en jungla farmea muy bien. Y no sufre una mierda. Porque roba mucha vida con la Q. Está muy roto. Porque tiene la Q. Y tiene el smite. El smite quita al final 1000 de vida. 1200 como mucho. Pero es que la puta Q llega a quitar 1400 o por ahí. Llega un momento a la partida en el que incluso tu propia Q quita más que el smite. Así que si tiras la Q o lo haces al revés. Es como si tuvieras una especie de doble smite un poco más potente. Así que ¿qué pasa? Que es muy fácil robar objetivos con él. O que no te roben objetivos. A no ser que un morde te meta en su ulti. O un ekarin te meta al fantasma y te joda y tal. Es complicado. Que te roben objetivos con uno. Y es muy fácil robar objetivos siendo en uno. Porque aguanta tanto el cabrón. Que bueno. Te puedes ahí mantener y tal. Y en una de estas haces una Q smite y tuyo. O smite Q como tú veas. Por eso mismo he puesto a Nunu. Décimo campeón. Rammus. Sí que es verdad que le han jodido el enfriamiento de la E. La provocación de Rammus. Porque antes eran 12 segundos. Y va disminuyendo con el nivel. Ahora es 12 segundos en todos los niveles. Es una putada. Porque el provocar de Rammus está bastante bien. Pero lo han hecho más que nada porque los ítems de tanques. Han sido rebajos de precio. Y bastante. Y con Rammus se nota muchísimo. Por lo que imagínate no haberle. Dejarle exactamente igual. Pero encima los ítems son más baratos. Pues hostia puta. Porque Rammus es un personaje que escala bastante bien. Es un personaje que es tanque desde el principio. Y no deja de ser tanque la puta vida. En early game ya es super tanque. Farmea muy bien. Es muy fácil farmear con él. Gankear con él es como Ekaren. Entras con la bolita. Porque te haces una bola. Corre un huevo el cabrón. Te da. Te chocas. Te mete el provocar. Y ya te provoca. El tema del CD del provocar no es tan tan importante. Porque a la hora de entrar en línea. Una vez tiras la E. No vuelves a tirar la E. Hasta pasados 12, 11 segundos, 8. Da igual. Pero cuando tú gankeas. Que le añaden aumentado la duración de la E. Es más que nada en late game. A lo mejor lo notas un poco más. Es más que usas alguna 2S. A lo mejor en una teamfight. Pues yo con Rammus sinceramente. Me meto a full pad. Doy de hostias. Cojo con la E a alguien. Muere ese. Y ya está. No suelo usar mucho más la E. O sea, Zen. En una teamfight no es como la que en Maokai. Que estás tirándola una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez por el CD. Por eso mismo yo creo que el nerfeo este. Tampoco es que sea tan tan contundente. Por lo que yo creo que Rammus va a ser en el meta actual. Eso sí. La R es puta mierda. Y la R yo la veo bastante useless. Para gustos colores. Pero yo la veo useless. Pero bueno, tiene una E con la Q, la W y la E. Ya es un puto ganteo. Encima si la ataca. Luego te pinzas. ¿Vale? Por eso lo de ponerse a 4 patas con la W. Suena mal. Pero es así. Se pone a 4 patas y te hace más daño. Doble sentido. No, pero es así. ¿Vale? No hay mucho más que comentar de Rammus. Es un personaje muy fácil. Traeré la guía en breves. ¿Vale? Y pues nada. Espero que esta guía os haya ayudado en algo. Espero que hayáis aprendido algo. Todo un placer. Vuelvo a repetir. Como dije al principio. Agradezco el corazón el tema de los likes. Y los comentarios. Compartir este vídeo. Que compartir es vivir, chicos. Compartir este vídeo con aquellas personas que se llaman en junglas. Y creáis que este vídeo le pueda rentar en algún sentido. ¿Vale? También comentaros que suelo traer guías de estos campeones. De Graves tengo una guía. Eka-Tix también. Me faltan otras guías. De Echo también tengo una guía. De Kane también tengo una guía. Me faltan evidentemente guías. Pero las voy trayendo. Así que bueno. Es algo a tenerlo en cuenta. Búscalo en mi canal. Si quiero veros las guías de esta sí son actualizadas además. Y en la descripción del canal. Pues tenéis mi canal de Twitch. Bueno. En la descripción de este vídeo. Tenéis mi canal de Twitch. Mi grupo de Whatsapp. Mi canal de Discord. Redes sociales. Un grupo de Telegram incluso. Y cómo participar en el sorteo de RP. ¿Vale? Algo que coño. Miráoslo. Porque además de uno le interesa. Lo hago desde Twitch. Si es solo con verme. Puedes participar. Así que a lo mejor. Si os gusta verme jugar. O verme comentar y tal. Pues a lo mejor os renta. Vermes de Twitch. Para entrar en el sorteo. ¿Vale? De RP. Que hago mensualmente. Cada mes hago un sorteo. Y así durante. Pues toda la vida. A lo mejor. Del canal. Ya veré. A ver qué hago. Y bueno. Bueno chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente.